En este momento yo me estoy preguntando y estoy que me cuestiono, ¿será verdad o es un mito de que el líbido se va a partir de los 50 años? Es algo que yo quiero saber con esta intriga y es por esto que ya están aquí estos panelistas de lujo como un experto para conocer todo este tema. Veamos. Muy bien, efectivamente, aquí estamos. A pesar de que había una nota, en esta oportunidad está el doctor listo acá para conversar con nosotros precisamente lo que decía Emiliana, que es el líbido. No solamente los 50 años, sino los 40 años y por eso estamos juntos acá a todos nuestros compañeros para preguntarle. De todas las edades, de todos los colores y de todos los sabores, ¿no? Para precisamente preguntarle al doctor, ¿qué es esto de que se baja el líbido, se sube el líbido, esto existe, no existe? ¿Es verdad? Verás, sí, verás. ¿Hablan de mal bajo, buen bajo? Verás, hay que diferenciar el deseo sexual que la potencia sexual. El deseo sexual significa las ganas de tener sexo. Entonces eso puede ser transitorio porque se disminuye. Quisiéramos hablar hoy día más entre los 40 y los 50 años porque tarde o temprano obviamente el deseo va a disminuir. Es normal eso. Claro, pero digamos 60 años, 70 años, es normal que disminuye. El por qué una persona de 40 años, sea hombre o mujer, se disminuye el deseo sexual, hay varios factores. El primero puede ser algo transitorio. La cuestión transitoria sobre todo es la parte emocional. Hay personas que actualmente, a los 40 años hablamos ya del ejecutivo joven, en el cual tú estás presionado a trabajar, trabajas 16 horas, no te alimentas bien, tanto en hombre como en mujer. Ansiedad. Eso te va a traer una ansiedad. La ansiedad te mantiene con los músculos totalmente contraídos, entonces eso te mantiene tenso. Y aparte que comienza a alterarse los niveles de la testosterona por la ansiedad. Hay otra situación, muchas veces son las situaciones persistentes, que tú ves el por qué una persona persistentemente tiene disminución del deseo. Eso ya son cambios hormonales, ¿no, verdad? Por ejemplo, cambios hormonales por la andropausia, por la menopausia, que se te aceleren, o también a veces por patologías. Por ejemplo, una persona obesa. La persona obesa siempre va a tener menos deseo sexual. ¿Por qué? Porque la grasa que tiene acumulada tiene una enzima que se llama la aromatase, que esa va a competir con la testosterona. Ahora, César, ¿hasta dónde, por ejemplo, el hecho de una persona que padezca de algún tipo de enfermedad catastrófica, alguien que tenga una enfermedad oncológica, alguien que haya sufrido alguna mutilación del pecho, alguien que tenga otro tipo de patología, puede también incidir en la baja del límido? Correcto. Mira, hay enfermedades, sobre todo, como tú bien hablaste al respecto del cáncer. El cáncer es una enfermedad que, no es que te va a bajar completamente, sino que la quimioterapia es muy tensa, ¿verdad? Es cambio, es vómito, no te sientes cómodo. Hay otras personas que tienen miedo a tener relaciones sexuales porque tienen cáncer o no quieren tocar a la pareja porque tienen cáncer. Hay mujeres que, lastimosamente, han tenido que hacer una mastectomía, por ejemplo, total o parcial. Eso no significa que porque te saque con seno ya no vas a tener de ser. No, no, no. Tiene nada que ver con la parte física. Es la autoestima. Es la autoestima tuya, cómo te sientes y cómo tu pareja te lleve. Hay pacientes con insuficiencia renal, por ejemplo, ya. O sea, que estén haciendo este diálisis. Son problemas que no te van a causar el placer de tener relaciones sexuales, pero no significa que una persona con diálisis no tenga de ser. ¿Y alguien que tiene diabetes? La diabetes también va a disminuir el deseo sexual por varias situaciones, sobre todo porque en el caso de la mujer no hay buena irrigación en la vagina. Por lo tanto, el sexo puede ser doloroso, puede ser molestoso por la falta de irrigación, por falta de lubricación. En el hombre, por la pérdida o de la erección, que tengamos la erección, de pronto la perdemos o no la tengamos. Entonces, esos va y ven esos tropiezos que tiene el hombre en las relaciones sexuales de tener miedo a perder la erección, poco a poco va haciendo que vaya disminuyendo su deseo sexual. Ahora, doctor, también yo creo que puede pasar al contrario, que a lo mejor de los 40 a los 50 también te puede ya subir el híbrido, sentirte mejor, tienes más confianza, estás más cómoda, menos preocupada de que si quedas o no quedas embarazada. O sea, también podríamos irnos por el otro lado. Correcto. Verá, justamente, por eso es que sí nos interesa hablar de la disminución del deseo en los 40 a los 50, porque por lo regular, entre los 40 y los 50, tanto hombre como él, hay un pico del deseo sexual. ¿Por qué? Porque ya nos sentimos que estamos, como tú dijiste, las mujeres sobre todo ya están en la capacidad de tener sexo en cualquier momento. Ya no menstruas, ya no quedas embarazadas. Ya no menstruas, ya no quedas embarazadas. Ya no puedes quedar embarazadas. Ya tienes más confianza. Aparte, ya tienes más tiempo con tu pareja, ya sabes, ha pasado a otra etapa, ya sabes que puedes hacer muchas cosas. Los chicos ya están más grandes. Claro, ya los encierran. Indudablemente, y de esos existen algunos casos que dicen que a partir de los 40 es como que más se aumenta el deseo sexual. Pero ahora, hablando de deseo, hablando del deseo y hablando de la potenciación, porque son dos cosas totalmente diferentes que en ciertos aspectos se suele confundir, ¿no? Correcto. Una cosa es el deseo y otra cosa es que... Estás correcto porque sabes que... Hay que saber diferenciar eso. Claro, una cosa, por eso, pero una cosa es el deseo es cuando tenemos pensamientos al respecto del sexo, ¿ya? No solo que vemos algo y tenemos erección o excitación, sino que estamos viendo al respecto. Tenemos pensamientos sexuales. Si vemos imágenes sexuales nos llaman la atención. Cuando hay disminución del deseo sexual, tú puedes estar viendo una porno y no pasa nada. Si te da lo mismo haber echado el 8, hay que ver una porno. Oiga, pero dice, sin lugar a dudas, y yo me quiero quedar con aquello, que el mejor afrodisiaco, la mejor forma es sin duda el amor y el respeto y el cariño que uno tenga a sus parejas. Y yo creo que eso es importante en todas relaciones. Correcto. Por eso es que una persona de 40, 50 años que comienza a disminuir, hay que investigar qué es lo que está pasando. Porque puede ser un problema, como tú bien dices, de falta de respeto, incomunicación. Esta es la del estribo. Me voy, con esta me voy. ¿Hay límbidos selectivos o sí o no, doctor? Correcto. ¿Existe o no? Sí, sí, claro. El selectivo significa que con una persona sí tienes el cariño y con otra persona no tienes el cariño. Ay, ay, ay. Entonces, eso es un problema psicológico más... Es mental. Sí, es un problema de más de pareja. Guau, increíble. Doctor César Medino, como siempre, es un honor que nos acompañe. Qué gusto de haber hablado sobre esto.